Aniohase yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume hermanas el kpop nuevamente esta de luto y seguramente varios de ustedes en los ultimos dias han estado escuchando el nombre de tiger de shin sandong el nombre de un famoso y muy popular productor principalmente de la segunda generacion del kpop y es que este famoso productor fue encontrado ya sin signos vitales dentro de su estudio en seul asi lo anuncio la policia metropolitana de aquella ciudad tiger fue uno de los principales productores de la segunda generacion durante este periodo logro llegar a su maximo pico de popularidad trabajando con grupos como bees, for me new, las aping, las tiara, componiendo musica para hyuna e incluso llego a trabajar para 2pm y para girl generation se encargo de la produccion de exit que por cierto fue un grupo debutado bajo su propio sello musical y mas tarde se encargo de llevar a lo maximo de las listas mundiales a momolan con la composicion de boom 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 años mas tarde decidio colaborar junto con universal music y en el año 2020 anunciaron que estarian preparando el debut de su proximo grupo femenino que en 2021 termino debutando bajo el nombre de try be pues resulta que el dia 23 de febrero la policia metropolitana de seul asi como tier en chichemen que era el sello bajo el cual el trabajaba como productor principal anunciaron y confirmaron el deceso de este famoso productor según los informes de la policia en los cuales tampoco se ha ahondado mucho informaban que fue un amigo cercano del productor el que se encargo de llamar a los servicios de emergencia de corea luego de que encontrara desplomado al productor en su estudio de seul y es que según lo que se ha revelado esta persona cercana a tiger de shisadong luego de haberse puesto en comunicacion con el y no obtener una respuesta decidio irlo a buscar a su estudio cual fue su sorpresa que cuando llego el se encontraba ya desplomado los medios de comunicacion informaban de manera preliminar el dia 23 de febrero que el productor habia pues partido de este mundo mas tarde fue la policia la encargada de confirmar los hechos y tambien revelaron que a pesar de que hicieron todo lo posible para reanimar al productor pues todos los esfuerzos fueron en vanos porque ya no tenia signos vitales lo que ha causado mayor asombro en el publico de corea y a nivel internacional es que tiger se encontraba en medio de las promociones del regreso de trivi de hecho un par de dias antes se habia unido al showcase que las integrantes de trivi habian realizado para iniciar con las promociones de este regreso luego de la noticia de la partida de tiger las chicas de trivi anunciaron a los medios de comunicacion y al publico en general que estarian poniendo pausa temporalmente a las promociones que habian iniciado un par de dias antes para unirse al periodo de luto por la partida de tiger alrededor del deceso de este productor que como te digo ha generado mucho impacto por la forma en la que sucedieron las cosas asi como al publico internacional principalmente a todos los que somos seguidores de la segunda generacion y que conocemos el trabajo y la influencia que ejercio la musica producida por tiger a las nuevas generaciones y es que no habria ni siquiera que mencionar el hecho de que tiger fue un referente dentro de la produccion musical de la segunda generacion del kpop fue el productor encargado de crear una nueva vertiente en la segunda generacion en los sonidos musicales del kpop que dominaban las listas en aquellos años principalmente en la produccion musical de grupos femeninos que fue el terreno musical en el que el productor se desarrollo con la introduccion de sonidos dance y electronicos que esta influencia la podemos ver principalmente en la musica que tiger produjo para tiara que por cierto fue tiara con el grupo con el cual tiger se catapulto a la fama internacional que si bien ya venia de una serie de producciones muy exitosas porque creo una discografia muy extensa con beast y con four minutes el momento en el que alcanzo el mayor pico de popularidad con su musica fue con las producciones que hizo para tiara que incluso esas canciones siguen siendo referencia del estilo musical de la segunda generacion y siguen siendo canciones icónicas para todos los seguidores de la kpop alrededor del deceso de tiger se han creado varios rumores desde aquellos reporteros que han mencionado que les parecio muy raro que antes de que partiera de este mundo un par de dias antes el se contacto con ellos para decirles que cuidaran bien de trivi en el futuro por otro lado algunos otros rumores apuntan a que posiblemente tiger haya podido estar enfrentando nuevamente problemas economicos similares a los que enfrento en el año 2017 y es que personas cercanas a tiger dentro del mundo del entretenimiento revelaron recientemente que estaba pasando nuevamente por una crisis economica al grado de que en fechas recientes le habría pedido dinero prestado a uno de sus amigos productores teniendo en cuenta que tiger tiene un amplio repertorio de producciones musicales por las cuales cobra derechos de autor tiger de shin sandong debutó como productor en el año 2005 pero antes de eso el ya había intentado audicionar para jyp entertainment pero la agencia lo rechazó y es que la pasión por la música de tiger lo llevó a abrirse caminos y a buscar oportunidades para poder desarrollarse dentro del mundo de la música al recibir una respuesta negativa por parte de la agencia para la cual audicionó no se quedó de brazos cruzados y decidió enfocar su camino hacia la producción musical por eso su primera oportunidad como productor llegó en el año 2005 para uno de los grupos indies más populares de corea de aquellos años llamado Dejadoo de 2005 a 2008 tiger se siguió desarrollando como productor dentro de este ámbito indie hasta justamente el año 2008 cuando le llega la primera oportunidad para producir música para las masas y es que en el año 2008 produjo para la reina del kpop Lee Hiyori la canción Hey Mr. Big canción con la cual tiger hace presencia dentro del mundo del kpop y se coloca en el mapa de los productores emergentes de aquellas épocas y durante el año siguiente que fue 2009 le produjo una extensa discografía a Beez a 4Minute y a Tiara y este posiblemente haya sido la época de oro experimental de tiger en la cual hace mancuerna con beats y con 4Minute para crear canciones que son referentes de la segunda generación del kpop posicionando a estos grupos tanto como al productor en el gusto del público de corea y en aquel primitivo público internacional del kpop durante esta época llega una de las mayores oportunidades para Tiger y posiblemente es el pico mas alto de popularidad del productor y es que fue buscado por la agencia de Tiara para producir una canción para el grupo y así es como nace una de las leyendas musicales de la segunda generación Bebo Beep uno de los maximos referentes de la música electrónica y dance del kpop y que fue un parteaguas dentro de la carrera de Tiara y de este productor porque esta canción se logró colar a los primeros lugares de popularidad dentro de corea permaneciendo por varias semanas consecutivas en lo mas alto de las listas ganándose así el gusto del público internacional, del público de corea pero que también traería consigo bastantes cuestionamientos a futuro para Tiger durante los años siguientes Tiger siguió trabajando para 4Minute, para Beats trabajó para Ailee, para You e incluso llegó a trabajar para 2PM y para Girls Generation a la par que seguía produciendo música para estos grupos también estaba produciendo música para Tiara fue este productor el encargado de dotar de la personalidad y del concepto musical que conocemos de Tiara y crearon la mayoría de los éxitos del grupo dentro de los cuales se encuentra Rolly Polly, Lovey Dobby, Number 9, Sugar Free y una cantidad enorme de canciones que creó para el grupo en el año 2011 Tiger se decidió a debutar como solista aunque su carrera musical como cantante no despuntó como él quería pero en este mismo año anunció que estaría debutando a su primer grupo femenino bajo su propio sello y el grupo que debutó fue Exit con Exit volvió a repetir la fórmula del éxito para seguir produciendo y es que Exit estaba completamente empapado del estilo musical de este productor los éxitos y los logros dentro de la producción continuarían pero en el año 2017 se informaba a través de los medios de comunicación que Tiger se encontraba en una crisis económica que llegó ante las autoridades coreanas pues ante el tribunal de Corea y de su fiador solicitó la reestructura de su deuda para poder pagar el 70% de la deuda que le restaba en los próximos 10 años todo esto debido a la falta de ingresos y de capital del productor el tribunal encargado de este asunto aceptó la solicitud de Tiger y se dice que fue aquí cuando Tiger perdió los derechos de muchas de sus composiciones de muchas de sus canciones más exitosas ya no podría cobrar regalías aunque todo esto no se ha confirmado del todo 2017 sin duda fue uno de los años más difíciles para Tiger hasta el año 2018 que vuelve a repetir el éxito porque llega la producción musical de Momoland donde repite el éxito mundial pero esta vez bajo las luces de la tercera generación y debajo de toda la exposición mundial que ya tenía el K-Pop llevando a Momoland al éxito de las listas internacionales con la producción de Boom 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 y más tarde con la producción de Bam durante los siguientes años Tiger siguió en la producción musical y trabajó en un par de temas para Violet y para Everglow pero su atención en los últimos años se centró totalmente en producir a Tri-V grupo que creó y produjo desde cero bajo la colaboración de Universal Music y es que durante el año 2020 ya a finales de 2020 Universal Music junto con Tiger anunciaron que estaban trabajando ya en la preparación para debutar a un próximo grupo femenino grupo que más tarde se convertiría en Tri-V y que la mayoría de canciones y de hecho las canciones con las cuales debutó el grupo y de sus primeros singles fueron producidos totalmente por Tiger e incluso con la colaboración de una de las ex integrantes de Exit con el cierre de Banana Culture que terminó absorbiendo el sello de Tiger Tiger y los demás productores que trabajaban para ellos decidieron moverse a una nueva agencia y es así como Tiger y una de las integrantes de Exit llegan a Tier Entertainment donde Tiger se convierte en el productor musical principal no cabe duda de que Tiger de Shinza Dong era una mente maestra dentro de la composición musical que de hecho fue nombrado como el productor musical de toda una generación por la influencia que ejerció dentro de los sonidos musicales y que más tarde estos mismos sonidos musicales evolucionarían para dar paso a la tercera y cuarta generación aunque durante mucho tiempo principalmente luego de el pico de popularidad que tuvo de 2009 a 2017 fue duramente criticado por el público de Corea y por el público internacional debido a que una de las principales opiniones que tenía el público acerca de la música de Tiger es que era música pasajera es que era música demasiado comercial creada única y específicamente para promocionar a grupos de idols de K-Pop hasta el grado de calificar la música de Tiger como música plástica o como música artificial que no perduraría por los años ante todas estas críticas Tiger siempre mantuvo una opinión muy fuerte diciendo que efectivamente él se inspiraba en sonidos poco convencionales o en sonidos demasiado comunes que al final de cuentas se traducían en crear música pop era dirigida hacia las masas pero él nunca sintió vergüenza del arte musical que estaba creando y es que no es secreto para nadie pero a raíz del anunciamiento de la partida de Tiger de este mundo las canciones que produjo para grupos de la segunda generación han tenido un despunte y han empezado a subir en las listas musicales que yo personalmente ya fuera de la noticia y de este video yo soy pero fiel seguidor del estilo musical que le creo a las Tiara que le creo a 4Minute que hizo para Momoland en algo tal vez no nos damos cuenta que al final de cuentas somos seguidores de un estilo musical y entonces somos seguidores de un productor en específico y en este caso nos gusta el trabajo de Tiger nos gusta lo que hizo cuando empecé a escribir mis notas para hacer este video no podía estar como triste es que siento que lo que hizo Tiger musicalmente es música muy alegre es música muy como energética que la recuerdas y te hace sonreír y creo que ese es el mayor legado que alguien en este mundo pudo haber dejado no pero Oregon Gracias.